Por el papel me he enterado, que un generoso donante, un donativo entregado, a las que están en estao, en estao interesante, y el de la pasta encargado, que al presentar un colante, de chocolate y un cacao, y no se están pillados, están pillados machacados. Sienta el mundo entero, que amor y dinero, no puede estar oculto, ay, lo que yo diera, como ahora pudiera, escurrir el bulto. Y dice la gente, al ver este estao, que seguramente, en algún momento, cualquier alimento se me ha ingestado. El comadro me ha encargado, que siempre si soy la puta, me han de tratar con cuidado, y pa' comer me he buscado. En este sitio una ayuda, y si un antojo me ha dao, he de tenerlo sin duda, y estoy mi hombre asustao, porque ayer se me ha antojado, se me ha antojado, quedar viuda. Pienso el mundo entero, que amor y dinero, no puede estar oculto, ay, lo que yo quiera, como ahora pudiera, escurrir el bulto. Y dice la gente, al ver este estao, que seguramente, en algún momento, cualquier alimento se me ha ingestado. Cualquier alimento se me ha ingestado. Cualquier alimento se me ha ingestado.